Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia bastante importante pero que ya ha pasado, no ha ocurrido nada, no os preocupéis, no tengáis ninguna preocupación ni nada Y es que bueno, han lanzado un ataque informático contra Minecraft, eso pasó este fin de semana, o sea, ya ha pasado todo sin consecuencias, sin ningún tipo de gravedad, sin ningún dato de usuario comprometido, sin nada, ¿no? Pero realmente es interesante de que lo sepáis, ¿no? De que sepáis qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha ocurrido Y básicamente, algunos servidores del juego fueron atacados básicamente por un juego de programación que les permitía a los atacantes, pues, entrar al juego como cualquier jugador del juego, ¿no? Como cualquier jugador, como cualquier usuario Y bueno, se detectó todo esto y cerraron algunos servidores y bueno, luego se reactivaron poco tiempo después con el fallo solucionado, ¿no? Así que es posible que este fin de semana hayáis podido sentir que se ha cerrado algún servidor o algo y habéis tenido algún problema para entrar Así que he sido debido a esto, ¿vale? Realmente no fue en muchos tiempos, fue bastante poco y como digo, desde Moyan han dicho que no ha pasado nada, que todo ha sido restaurado, que no han robado nada Que no ha sido, no ha pasado nada grave ni nada, todos los datos están a salvo, todos los datos están seguros Y así que no ha pasado nada, no os preocupéis, pero bueno, yo lo veía interesante de decir y nada más, chavales Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao